¡Pasha! ¡Come bordes de pepino! ¡De inmediato! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Están tan bellamente absorbidos. ¿Esto realmente es pepinos? Te haré eclosionar de este huevo. Cuando crezcas, te llevaré a la tienda a comprar muchos, muchos dulces. Valera, ¿qué estás haciendo? Cultivando al ganso. Me refiero al avestruz. Eso no es el huevo correcto, de hecho. ¿No es el correcto? Debería ser un huevo especial. ¿Destinado a sentarse en él? Ajá. Quería incubar un bebé avestruz fuera de él. Dale like si también lo quieres. Chicos, muchas gracias por darle like y suscribirse al canal. Y que tus likes me ayuden a llegar al mar. ¡Oh, guau! ¡Una bola de cristal! ¡Qué buena idea! ¡Vaya! Ven a mí y te contaré el futuro con esta bola de cristal. Interesante. Hagámoslo. Te veo dándome muchos dulces. ¿Muchos? Un montón de ellos. Ajá. ¿Y qué más ves? También veo... ¿A quién? También lo veo... ...al que está viendo nuestros videos sin suscribirse. ¡Ajá! ¡Te tengo! Suscríbete ahora. Por favor. Porque me gusta eso. Bueno. ¿Y qué más ves? Te veo a ti y a mí yendo a Italia a caimar. No, 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 no. Tienes una bola de cristal. Eso sucede siempre. Por cierto, no es una bola de cristal, sino un slime con unicornio. Pero el slime es genial. Quiero ir al mar. Olvídate de eso, Valera. Debemos recolectar los escarabajos de colorado en el jardín. No son sabrosos. Valera, te propongo un kilo de dulces en lugar de ir al mar. ¿Un kilo de dulces? Bueno, sí. Toma. Oh, eso es mucho. Un kilo de dulces. Eso es genial. Entonces, ¿trato hecho? Ajá. Podemos ir al mar mañana. Valera. O pasado mañana. O el año que viene. De igual forma, vamos a ver qué tenemos aquí. Algunas de estas cosas se han quedado aquí. Los ordenaré ahora. Hay una pila de ratones aquí. Algunos cálidos. Incluso una serpiente. Cruciana de labios gruesos. ¿Quién? Cruciana de labios gruesos. Ese no es el nombre correcto. Eso no importa. Oh, guau. Tienes botellas de Coca-Cola. Y una variedad de osos también. Oh, ¿y qué es esto? Esto parece un bu... Bueno, no diré de qué se trata. Bien, veo elefantes, hipopótamos y algunos otros animales. Un kilo de dulces es el sueño del oso. Veamos qué más tenemos aquí. Esto es un perro. Esto un tití. ¿Y qué es esta cosa rara? Creo que es un anillo. Supongo que no. Un empate entonces. Tenemos este lindo oso. Y también tenemos un oso de mayor tamaño. E incluso uno más grande. Y hay un oso que dice, si quieres tener tantos dulces, dale like. Por cierto, ese es mi oso. Devuélvelo. Oh, es el gusano de Valera. Vaya, ¿qué pasa con el mar? Y mi sueño de lamer helado en Italia. Ok, puedo hacerte un helado italiano en casa. Para hacer este helado usaremos bananas, aunque estas no servirán. ¿Por qué? Necesitamos unas de élite. ¿Qué es eso? Tenemos bananas tigre, que son mejores para este propósito. Eso es, leopardo, no tigre. Eso no importa. Tomemos una tabla y cortemos la banana en trozos pequeños. Oh, tengo una idea. Ya regreso. Ahora pongámoslo todo aquí. Toma. ¿Qué es eso? Esto será un reto. ¿Qué reto? Reto pepino-banana. Veremos de quién es el mejor helado. ¿Por qué no? ¿Qué debo hacer? Las mismas cosas que le hiciste a la banana. Ok, no necesitamos esto. Hey, cuidado con los bordes. Ok. Esto será un helado especial de pepino oso. Ok, bordes fuera. Listo, lo ponemos aquí. ¿Qué es eso? Esto es lo más delicioso, pero lo comeremos más tarde. Vaya, debes comer bordes de pepino de inmediato. Vete. Come, está lleno de vitaminas. Era una broma, nadie se los come. No me importa, dije come. No quiero. Bien, lo guardaré para más tarde. Y será mejor que lo pienses. Los bordes de pepino no son fáciles de conseguir. Mmm, delicioso. Bien, ahora debemos ponerlo en el congelador durante unas tres horas. Prepararé pistachos. Basta con pelarlos. Oh, aquí está mi precioso. ¿Y otro? Mmm, no necesitamos esto aquí. Chicos, ¿les gustan los pistachos? Bien, aquí están los pistachos pelados. Y aquí viene la estación sanitaria. Tomemos algunos para los análisis. Mmm, creo que no tomé suficiente. Necesito un poco más. Ey, Glutón, deja de robar mis nueces. No me grites. Dame un pepino y cálmate. Vete. Uy, será mejor que me vaya. Tomemos la licuadora y las bananas congeladas. Los bordes son deliciosos y fragantes. Valera. No sabes lo que te pierdes. Y vertemos las bananas adentro. Uy, derramé algunas. Bueno, no importa. Se puede arreglar. Cerramos la tapa. Encendemos. Y no pasa nada. ¿Por qué es eso? Porque necesitas agregar un poco de agua. Mmm, es cierto. Agreguemos un poco de agua. Bueno, vamos, vamos. Puedes hacerlo. Ay, oso, vete de aquí. ¿Por qué es eso? Ay, ay. Un poco más. Bueno, aquí está finalmente. De eso estoy hablando. Pues no me gusta. Uy, vete de aquí antes de caer ahí. Guay. Es todo. Bueno, voy a apagarla. Agregar pistachos. Y repetir el procedimiento. Oh, están tan bellamente absorbidos. Listo. Ahora pondré el helado en el cono. Aquí vamos. Y decoramos con algunas vallas. Uy, ya ha comenzado a derretirse. Debemos lamerlo rápidamente. Yo lo haré. ¿Y yo? Terminé con esto primero. Pero Valera. Como quieras. Me lo comeré yo. Pero no llores entonces. Bueno, continuemos con el reto. Helado de pepino. Qué gracioso. Parece hielo. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Es bastante extraño. Decuador encendida. Uy, está saltando. Oh, wow. ¿Qué hay ahí? Eres demasiado curioso. Ay, estoy preguntando. Vete. Debemos mezclarlo y verter un poco de agua. Iré a buscarla ahora. Y agregaré un ingrediente secreto. Dulces de ratón y oso. Mi sorpresa está lista. Bien, vertemos un poco de agua y mezclamos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El olor es un poco extraño. Realmente esto es pepino. Bien, debemos poner aquí tanto como sea posible. En realidad parece hielo. Bueno, ¿está listo? Ajá. Pasha, tienes que probarlo. ¿Por qué yo? Ah, estoy lleno en este momento. Sí, sábelo todo. Vamos, muérdelo. Bueno, ¿es bueno? Muerde un poco más. Mira, se está derritiendo, Valera. Pues deja ya de hablar y cómetelo todo ahora. ¿Qué pasó? Algo está mal. Ay, ya regreso. Ay. Ay. Ey, ¿a dónde vas? Ya regreso. Ay. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Ay, Valera y su helado de nuevo. Me venenó. Vamos. Pasha. Comenzaré a empacar las cosas para el mar. No, no vamos a ninguna parte. Chicos, por favor, consigamos 100.000 likes para que Pasha pueda salir de su cueva. Pasha, vengo a salvarte. Valera, no hagas eso. Creo que debería.